En el tramo de la carretera a Matehuala, frente a la colonia La Constancia, arrancó la construcción de un puente peatonal a petición reiterada de los vecinos de este sector, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Y es que los accidentes en este tramo carretero han sido constantes, ya que las personas se cruzan de extremo a extremo arriesgando su vida. Nos ayudará a una mejor tranquilidad vial al cruzar esta peligrosa carretera, ya que beneficia a personas adultas, jóvenes y niños de esta colonia y de la misma Soledad. Y pues de igual manera solicitamos ayuda para las escuelas, que sabemos que todas tenemos peticiones y necesidades. La obra tiene una inversión de 2 millones de pesos y será construida en una superficie de 315 metros cuadrados, mientras que el puente peatonal tendrá una longitud aproximada de 90 metros y que incluye dos rampas de ascenso y descenso. Es una obra muy solicitada, donde tendremos una seguridad vial y peatonal, que diariamente es necesario porque circulan día tras día todas las personas de estas colonias. Las colonias que se verán beneficiadas con este puente peatonal son la Constancia, la Misión, División del Norte, San José del Barro, las Capillas, Prolongación Zaragoza y la Colonia Textil. En entrevista, la presidenta municipal hizo un llamado a los habitantes de estas colonias a que realmente lo usen para su seguridad. Que realmente utilicen este puente, porque se hace pensando en la tranquilidad, en su movilidad segura y que traten de utilizar el puente, porque para eso es que eviten ya cruzar esta vía peatonal que es muy peligrosa para todos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!